¡Hola TechDroiders! Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el completo review de los Perfect Choice PC-11610, unos auriculares Bluetooth con algunas características especiales las cuales resultan bastante atractivas. ¡Comencemos! En el apartado estético no encontramos grandes novedades. Siguen una línea muy similar a otros audífonos tipo diadema tanto en diseño como en materiales de construcción. Esto no quiere decir que sean malos. Presentan un acabado brillante y una buena construcción de calidad, combinando plástico con metal en algunos apartados e incluso goma en la parte interior de la correa sobre la cual se coloca la cabeza, estos Perfect Choice proporcionan una gran comodidad a la hora de utilizarlos incluso por largos periodos de tiempo. En el auricular derecho se encuentra un botón multiusos, cuatro botones táctiles, dos para el control de volumen y dos para los controles de reproducción, dos micrófonos, el puerto micro USB para la carga y un botón para cambiar de ecualizador. Ya hablaré de esto más adelante. El auricular izquierdo no dispone de ningún botón o micrófono. Ya que comento los auriculares, aprovecharé para decir que el acolchonado presente en ellos es muy suave y cómodo. Una de las particularidades de estos audífonos es que no son rígidos, podrán plegarse para hacer más fácil su transporte. Aunque el diseño y los materiales de construcción no son algo espectacular, considero que no dejarán a ningún usuario indiferente. Como dije al principio del video, estos Perfect Choice disponen de Bluetooth en la versión 4.0. Pueden trabajar con cualquier equipo que disponga de esta versión, además de que incorporan cuatro perfiles Bluetooth, A2DP, AVRSP, HFP y HSP. Asimismo, tienen una longitud de hasta 10 metros. Para conectarlos es muy sencillo. Solo deberemos mantener pulsado el botón multiusos hasta que el LED empiece a parpadear de color azul y rojo. Después deberemos ir a nuestro equipo, activar el Bluetooth, buscar los audífonos y conectarlos. También comentar que pueden utilizarse de forma alámbrica con la PC, simplemente conectándolos vía USB. Ahora, me centraré a hablar sobre la calidad de audio. Aquí debo decir que me ha gustado el resultado, presentan una buena claridad, un buen rango de volumen y una sensibilidad de 102 decibeles. He notado que suenan principalmente bien los graves, pero en general cualquier tipo de sonido es más que decente. En este apartado, también entra el botón que mencioné anteriormente, con el cual se podrá cambiar de ecualizador. Y es que estos Perfect Choice cuentan con cinco ecualizadores preestablecidos, entre ellos original, graves, agudos, rock y pop. Por tanto, el usuario podrá seleccionar aquel que se acomode más a su gusto o bien del que sea más afín al tipo de contenido multimedia que esté utilizando. Ya que toqué el tema de los botones, hablaré de los demás. El botón multiosos sirve para apagar o encender los audífonos, el emparejamiento Bluetooth, contestar o finalizar llamadas y para controlar la reproducción de música y pausa. Los demás botones son táctiles y su funcionamiento es bueno. Además, emitirán un sonido cada vez que sean pulsados. El único problema es que son bastante sensibles y puede que en ocasiones los pulse sin querer. Por último, comentar que los audífonos también emiten un sonido cuando se prenden y cuando se apagan. Y ya que hablamos sobre el encendido y apagado, toquemos la batería. Primero comentar que en la caja se incluye un cargador con doble salida USB a un ampere y un cable USB micro USB que es bastante corto, pero se podría utilizar cualquier otro cable USB micro USB. La batería tiene una capacidad de 530 mAh que proporcionará 5 horas en llamada y 330 en modo de espera. En mi uso diario me ha dado 7 horas de reproducción de música. Tres puntos que vale la pena mencionar es que los audífonos se apagan de forma automática después de 20 minutos de espera, que el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y por último, si se utilizan con un equipo iOS, se podrá visualizar el indicador de batería de estos Perfect Choice. Anteriormente he tocado el tema de los micrófonos y las llamadas, y es que precisamente podremos llevar a cabo una llamada desde los audífonos, gracias a sus dos micrófonos. La calidad de la llamada es muy buena, no he tenido ningún problema al hacer uso de esta función. Cabe mencionar que solo podrás contestar o finalizar llamadas, no realizarlas. Para dar fin, hablaré de su precio, que es de $1,499 pesos mexicanos, precio, que no me parece del todo mal teniendo en cuenta las funciones que ofrecen estos audífonos. Solo hay que tener en cuenta la autonomía y el hecho de que únicamente se pueden usar de forma inalámbrica, a excepción del uso con el PC, que también se pueden usar de forma alámbrica. Eso es todo de mi parte, si el video fue de sobrado, no olviden dejarlo en los comentarios. Les deseo un excelente día, nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Más información www.microsoft.com